Ok familia, aquí estoy en mi casa levantándome después de una noche de muchos platillos. Estoy terminando haciéndome mi café, aquí calenté una leche con café viejo, me lo voy a poner en estas mini tazas que son de la mamá de Maurizio, que son unas casitas chinas que me han dicho que ni siquiera debo tomar en ellas porque tienen como 200 años, pero yo igual tomo mi café en estas tacitas chinas. Este es un café que compramos en Tanzania en enero. Este panettone vino en una caja preciosa, pero miren lo que queda. Como es por dentro, es súper elevado, así porque tiene tiene levadura, ¿no? Y este es otro panettone, que es un panettone alemán, que no tiene levadura, que es también delicioso. Así que van a ver mi desayuno. Este fruto, que es como un limón gigantísimo, se llama chedro, es lo más delicioso y no lo que se come es la parte blanca. Y este, que desgraciadamente no lo pueden oler, es como una naranja, pero es lo que es el bergamot, que es riquicicisísimo, que es lo que le ponen al té Earl Grey. Este es un hacha que compramos el año pasado, que la llevamos para todos lados. Y estos aquí, estos son los dátiles, que se mueren, bueno, miren el tamaño. Voy a comer un poquito para que vean lo gorditos que son. Ah, me dame esto. Súper suave, es como un chicle, mmm, inmensos. ¿Ves qué grandes son? Bueno, no les quería enseñar. Voy a cortarme un pedazo de cada uno de estos panettones, para que vean, bueno, ya esto está cortado, ya va. Este es el panettone tradicional, y este es el panettone alemán. Ok, y aquí estoy entonces ahora con mi café, y miren este panettone como se pone chiquitico así. Mmm, tiene fruticas secas, deliciosas. Mmm. Y vino en esta caja, que es preciosa, mmm. Miren, viene en esta caja, con un lazo, y bueno, pues, es de lo más especial. Y este otro es el panetone alemán que es durito, es casi como una galleta y ayer estaba comiendo del pergamot este un pedacito porque es súper amargo pero es súper amargo pero es sabroso tiene como un tiene como un saborcito así bueno es como el té ese, el té lo hace con esto en un sabor amarillito rico súper amargo, después te como un pedacito de esto que es súper dulce y bueno perfecto así que puedes hacer un bergamot con panetone o café con panetone nada les quería contar de lo delicioso que son mis desayunos, ok Merry Christmas